Raco 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 Ey 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 Ayy Esta bonita esta tarde Se siente como una tarde de otoño Bueno estamos en otoño Si porque se siente como un mato Como son los árboles Se cayuta un arbolito ahí Unas otoño Ok Unas otoño Si Son Unas otoño ¿Puedes aprender que las las chowlas? Enrique Unas otoño ¿Cocas? Los chowlas no, solo tenemos pumpkin o old fashioned place no, no no, no pumpkin can I get a donut, a regular donut regular donut regular donut ok, so can I just get the chocolate frosted one please no no he's coming back when he comes yeah, when he give us my food back you want to check out the frosted? yeah thank you thank you thank you wow take a picture psych model psych chocolate sweet, cold, warm not warm, chocolate it's sweet yeah so we're good yeah, it looks good it looks refreshing thank you my lord and we're out we're out they ate it ahh this is just a warm thank you they ate it they ate it they ate it yeah is that we ate it yeah that we ate it if not happened this happened we ate it yeah I was really sorry that we ate it we ate it we ate it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una mano con una espada y un un shield ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo comprar esto? ¿Puedo comprar esto? ¿Puedo comprar esto? ¿Puedo comprarlo? Los Happy Bearers, ¿verdad? Sí. Aquí hay muchos wraps. Nice wrap. La gente va a ponerloco comprando wraps a 20 pesos. Aquí hay un precio muy grande. Ahí está la clase. Y ya los pompones y ya los... King Byron. Aquí hay muchos wraps. ¿Qué pasa con la gente? No, no. 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 ¿Qué pasa con la gente? ¿Esto es un frisbee? Sí. Se ve como un frisbee. ¡Oh, un frisbee! No sé quién es eso. ¡Giladame! kendamos. ¿Estedes son de Happy New Year? No, estos son... ¿Dingaboo? T fedesi no sé qué son esas fotos. No, no sé qué son esos. No es muy divertido. Día, esta como... Parece una estrada. Sí, es como un estrada. Oh, es como para ru Salutingenлы o algo de lápides. ¿Y vos famíes? Look. Tiene muchos artículos como... Plajes, vestjes, semir. ...¿Tú no los montes? ¿Quieres un neclaro? ¿Quieres un neclaro? ¿Quieres un neclaro? Sí, para mí también Aquí tienen los legos ¿Eh? Espérate Ah, está haciendo un nuevo Tiene como unos pequeños muñequitos Es heavy ¿Ah? ¿Quieres probar con este spray para Jaden? Peraels ¿Para, spray el? ¿Para? Dad, mira un litro ¿Tintro? ¿Dale? ¿Tintro? Oh, ahí hay ¿Date? ¿Puedes pensar que es una hermosa? ¿Puedes pensar que es una hermosa? ¿Puedes pensar que es una hermosa? No, no sé Mira Oh, es una guitarra Sí, es Sí o no? Es todo aquí Voy a comprar esta car No voy a comprar esta No voy a comprar esta ¿Puedes comprar esta? No Ok, ahora voy a ver ¿Puedes comprar esta? ¿Qué son estas? No, 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 no ¿Puedes comprar esta? ¿Puedes comprar esta? Mira esta, es bien No, no, no Espera, espera ¿Puedes? 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 Es mas El Lórien ¿Puedes comprar este figurino? ¡Puedes comprar este figurino! ¿Puedes comprar este figurino? ¿Puedes ver esto o no? Sí o no ¿Qué te haces? ¿Te aprendes? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Vale? ¡Monstrucciones! Vamos a ir, vamos a ir Vamos Vamos a ir Vamos a ir Si quieres venir a hacer un, o sea tiene hambre y no te vas a comer, te viene aquí, pan, agarra algo aquí y vaya, le digo es friso, le voy a dar todo eso friso para allá, y usted como lo que usted quiera, todo lo que nos lo va a decir, vamos a ver si hacemos un video así, probando esta comida, comprando a ver si en verdad es buena, vamos a ver si compre, mira esta, Sour Patch, Popsi Pops, a él me gustan los Sour Patch, perfecto que el total o eso, pero hoy no, porque hoy ya comimos, el total no sabe comer más nada, pero como lo digo, vamos a ver si hacemos un video, comprando cosas así, para probarlas, y ver que están buenas son, sabe, para darle, un free del 1 al 10, a ver mas o menos, sabe, como, que tan buenas son, mira aquí tienen los mochis, que tienen individual, eso está, también gustan los mochis, pero, están con muchos, son fáciles se desprisaron, yo vi, lo voy a desprisar, está medio, son muy buenos, son muy buenos los mochis, a mí me encantan, en este lado son riquísimos también, muy buenos, y ellos tienen en mini size, que es más práctico, wow, so scary Jake, ya, 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 seguimos con los free, se luz, que aquí tienen ellos, como lunchables, tú compras eso, es un lunch, tiene, en este caso tiene un steak, con un mashed potato, es una grasa, ustedes vienen, si compramos, ustedes vienen y compras, si vienen y compras eso, pan, y mangáce, déjame, déjame comer, déjame comer, ¿qué es lo que me estás haciendo? digame, oh, thank you, ok, tiene como burritos también aquí, tú estás muy, está muy, nunca le he puesto como, atención, pero se tiene muchas cosas, en realidad, y tiene como burgers también tiene egg rolls, lobster egg rolls, shrimps, vegetables aquí tiene como vegetables está bien heavy ya lo sabes por ahí sigue no ahorita porque vamos a ponerlo comiendo todo lo que tiene pero tiene muchas cosas aquí tiene como de dessert y cosas así son de miniatura ¿cómo se llama ella? es chiquita danes hola danes, yo tengo una miniatura esto dice chal, mira son un taje de 10 pero es de peanuts de canela no y esas se ven aquí también son suavecitos mira aquí hay jelly y mira ya tengo que decir que no hay jelly eso no hay jelly sí sí y esos clases jake no tengo otra cosa porque el blu y el negro se rompió así que voy a comprar ok pero tengo que pagar no 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 oh no 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 y no y y y Gracias.